de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que comienzan con su entrada triunfal en Jerusalén. Acompáñenos, acompañemos, perdón, con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. En este momento, hermanos, les pido por favor que tomen sus ramos y que los sostengan en alto. Voy a hacer la oración para la bendición. Recordemos, la bendición se lleva a cabo por la oración. El hecho de que rociemos con agua bendita es un signo externo de algo que ya ha sucedido. ¿De acuerdo? Entonces, les pido por favor, les agradezco en primer lugar que estén acompañándonos por este medio. Estamos buscando todas las maneras posibles de que no nos sintamos alejados y de que caminemos juntos en esta semana santa tan especial. Bien, vamos a ponernos de pie de donde estemos. Levantamos nuestros ramos mientras yo hago la oración de bendición. Oremos. Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora la lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo, gloria a ti Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfague, junto al monte de los olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban, ¡Hosana! ¡Viva el hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿y quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este domingo, domingo de Ramos, esto es lo que conmemoramos. La entrada de Jesús en Jerusalén. Ustedes en casa han adornado con ramos el exterior de sus hogares y entonces esto es un signo, un signo de que en nuestro hogar reina Jesús, un signo de que le preparamos a Jesús un lugar. Bien, vamos pues a acompañar al Señor Jesús en esta entrada en Jerusalén. Acompáñanos. Agitamos nuestros ramos. ¡Aquí, hijo de David! ¡Reviva mi Rey! ¡Que imperedo quiera triunfante su ley! ¡Que imperedo quiera triunfante su ley! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos recordando todas las intenciones de esta celebración, todos ustedes, todas sus familias, todas sus acciones de gracias. Por ejemplo, las acciones de gracias de los cumpleaños de Camila, Samantha, Irene, Diego, las familias Gutiérrez Treviño, Campos Limón, Santos Muñoz, Pérez González, las intenciones de Oscar Santos, todos nosotros y por el eterno descanso de Enrique Arroyo, Marielena Morales, Pedro Víctor Morales, Teresita Huerta, Luis Francisco Ruiz Francisco Sánchez y Jaime Carlos Gutiérrez. Vamos a tomar asiento y a escuchar con atención la palabra de Dios. Gracias. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven, de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Si él es del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. honor y gloria a ti, Señor Jesús. honor y gloria a ti, Señor Jesús. queridos hermanos, este domingo, el domingo de Ramos, por una antiquísima tradición, se lee el Evangelio de la Pasión del Señor. Pero por ser un poco extenso, entonces, lo leemos participadamente. Si ustedes tienen en casa su misal, lo pueden bajar en la aplicación que se llama Misal del Arquidiócesis de Monterrey, o en Apostólica también. Si ustedes tienen ahí su misal y tienen su Evangelio, los invito a que desde casa, ustedes hagan la parte que le corresponde al pueblo. El Evangelio lo vamos a dividir en tres partes, en tres participaciones. Un servidor, yo leeré, solamente yo, las partes que corresponden al Señor Jesús. El Padre José Juan leerá las partes que corresponden al cronista o narrador. Y el Padre Rubén, junto con ustedes, irá leyendo las partes que corresponden al pueblo o cualquier otro personaje que interceda. Entonces, y también tiene ciertas características. Aquí, la lectura, no nos persinamos, no signamos el Evangelio. Simplemente se anuncia y comenzamos directamente con la lectura. Vamos a poner mucha atención y vamos a participar de la lectura de este Evangelio desde casa. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregársela. Primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, Esto dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo, Aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, Han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenía los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar, les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante, se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces, se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y dio a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe de suceder? Enseguida, dijo Jesús a aquella chusma, Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote de Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin, llegaron dos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y construirlo en tres días. Entonces, el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo a quien nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Hablas, Femado, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Ustedes mismos han oído la blasfema que les parece? Ellos respondieron, ¿Eres reo de muerte? Luego, comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el Zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo a los que estaban ahí. También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delacta. Entonces, él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre y en aquel momento cantó el gallo. Entonces, se acordó Pedro de que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces, Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces, Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorró. Sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limonas porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ahí se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato quien le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás dijo pues Pilato a los ahí reunidos ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal su mujer mandó decirle No te metas con ese hombre justo porque hoy he sufrido mucho ensueños por su causa. Mientras tanto los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así cuando el procurador les preguntó ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron A Barrabás Pilato les dijo ¿Y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías? Respondieron todos Crucifícalo Pilato preguntó ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza Crucifícalo Entonces Pilato viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo Yo no me hago responsable de la muerte de ese hombre justo allá a ustedes Todo el pueblo respondió Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás en cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón Lo desnudaron le echaron encima un manto de púrpura pensaron una corona de espinas y se lo pusieron en la corona en la cabeza Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo Viva el rey de los judíos y le escupían luego quitándole la caña lo golpeaban con ella en la cabeza después de que se burlaron de él le quitaron el manto le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar Al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz Al llegar a un lugar llamado Golgota es decir lugar de la calavera le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel Él lo probó pero no lo quiso beber los que lo crucificaron repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiar sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena este es Jesús el rey de los judíos juntamente con él crucificaron a dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole tú que destruyes el templo y en tres días lo redificas sálvate a ti mismo si eres el hijo de Dios baja de la cruz también se burlaban de él los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos diciendo has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo si es el rey de Israel que baje de la cruz y creeremos en él ha puesto su confianza en Dios que Dios lo salve ahora si es que de verdad lo ama pues él ha dicho soy el hijo de Dios hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las tres Jesús exclamó con fuerte voz Eli Eli le mas abactaní que quiere decir Dios mío Dios mío porque me has abandonado algunos de los presentes al oírlo decían está llamando a Elías enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber pero los otros le dijeron vamos a ver si viene Elías a salvarlo entonces Jesús dando de nuevo un fuerte grito expiró vamos todos a ponernos de rodillas un momento y contemplamos el misterio de Cristo crucificado un momento de nuevo un momento de nuevo Amén. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que ocurrían se llenaron de un gran temor y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban también ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y Pilato dio orden de que se le entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo, a los tres días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Pilato. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria. Queridos hermanos, hagamos una breve reflexión y primero explicar un poco algo que podría causarnos extrañeza. Miren, cuando nosotros celebramos el Domingo de Ramos, como lo decíamos en la introducción, celebramos los misterios de la pasión de Cristo, que comienzan de alguna manera con su entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, ¿por qué? Me preguntarán algunos. ¿Por qué leemos entonces el Evangelio de la pasión del Señor si estamos celebrando su entrada triunfal en Jerusalén? La respuesta es muy sencilla y es de sentido práctico, en un sentido que pues a lo mejor en estas circunstancias que estamos viviendo, no tiene tanto impacto. Si solamente nos obliga la asistencia a misa los domingos, en tiempos normales, ahorita estamos en situaciones extraordinarias, pero si solamente nos obliga la asistencia a misa los domingos en tiempos habituales, entonces, imagínense, vendríamos a misa este domingo, viva Jesús, viva Jesús, la entrada de Jesús en Jerusalén, muy bien, y luego regresaríamos a misa el siguiente domingo y pues la fiesta, Jesús resucitó, Jesús resucitó. ¿Y dónde quedó la pasión, muerte y resurrección, la pasión y muerte de nuestro Señor? Por eso, esta Semana Santa vamos a poderla seguir cronológicamente. Y esto que nos haga reflexionar de algo particularmente importante. Miren, tradicionalmente, aquí en nuestra comunidad parroquial, pasamos o hacemos los Viernes Santos una procesión, una procesión a la que llamamos la procesión del silencio. Por razones obvias, este año no lo haremos. Y entonces, en esa procesión del silencio, nos vamos recorriendo algunas calles de aquí de nuestra comunidad. Y ya van dos años en que una hermanita separada, pobrecita, hay que pedir por ella, porque se me hace que no ha leído a San Pablo, que nos dice que Dios no me permita gloriarme de otra cosa, que no sea la cruz de Cristo, pero bueno, pedimos por ella. Venimos en la procesión del silencio, llevando el cuerpo yacente de nuestro Señor Jesucristo, como una procesión en la cual es llevado el difunto hacia el sepulcro. Y entonces, pasa esta hermanita entre todas las filas de los que estamos ahí, y se ve, llega y se mete y empieza a gritar, ¡Cristo vive, hermanos! ¡Cristo vive! ¡Cristo no está muerto! ¡Cristo vive! No le respondo nada, porque estamos en la procesión del silencio, y debo de guardar silencio. Pero, tiene razón la hermana, Cristo vive. Pero, Cristo primero tuvo que morir. Y a Cristo, mis queridos hermanos, o lo abrazamos completo, o lo rechazamos. Que en gran parte eso fue lo que le sucedió a Judas. Él esperaba que fuera un Mesías portentoso y con grandes signos, y, sin embargo, no lo supo interpretar, no lo supo descubrir. A Jesús, hemos de abrazarlo completo, hermanos. Aún y con las cosas que no entendemos, podemos decirle, Señor, no te entiendo, pero te amo. No te entiendo, Señor, aceptas la alabanza de la gente en este domingo en el que entras triunfal a Jerusalén. Y, sin embargo, ellos mismos, esos mismos que te aclamaban una semana antes, el viernes estarán diciendo, ¡Crucifíquenlo, crucifíquenlo! Y ese Jesús no deja de amarnos a ninguno de los que estamos ahí. Y la correspondencia a ese amor, mis queridos hermanos, ha de ser así. Ha de ser de esa manera. Una correspondencia a ese amor que abraza completo a Jesús. Que abraza a Jesús cuando es un bebito, pequeñito, recién nacido en Navidad. Que abraza a Jesús en el desierto, cuando Él está pasando hambre y necesidad, pero está haciendo penitencia y oración, y lo está ofreciendo todo por nosotros. Es abrazar a ese Jesús que hace su primer milagro en las bodas de Caná, en la fiesta. Es abrazar a ese Jesús que camina sobre las aguas y calma la tempestad. Sí, pero también es abrazar a ese Jesús a que quieren despeñar en su tierra natal. Es a ese Jesús al que quieren apedrear en otro momento. Es abrazar a ese Jesús al que dejaron solo sus discípulos en sus momentos de mayor necesidad cuando es apresado. Es abrazar a Jesús en todo momento. Y esto es lo que nos enseña la Semana Santa. Y esto es lo que nos enseña estas circunstancias que estamos viviendo. Queridos hermanos, yo los invito, te invito a cada uno de ustedes, a cada uno, los invito a que abracemos a Jesús completo. Que abracemos a ese Jesús completo y en especial lo acompañemos esta Semana Santa. Vamos a tratar de compartir sus sentimientos y sus pensamientos. Vamos a seguir los evangelios que nos van a ir llevando de la mano. y vamos a acompañar a ese Jesús que se entrega por amor a nosotros. Que así nos conceda el Señor acompañarlo en esta Semana Santa. Que así sea. Vamos ahora a ponernos de pie. Vamos a proclamar nuestra fe. Recuerden que el proclamar el credo es responder a la palabra de Dios que se nos ha revelado. Vamos a decir todos juntos, Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, Que es una, Santa, Católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro. Amén. Como Jesucristo oró al Padre, En el momento de su máximo sufrimiento, Oremos también nosotros, Con toda confianza ante Dios nuestro Padre, Y pidamos especialmente, Por todos los que más comparten, El sufrimiento de Jesús, Nuestros hermanos enfermos, Solos y desamparados. Vamos a responder, Te rogamos Señor. Dios se reveló sobre todo, En el amor de Jesús, En su sufrimiento, En su humillación, Hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos, No busquemos la gloria y el poder, Sino el servicio humilde, Atento, comprometido con los más necesitados, Con los más pobres. Roguemos al Señor. Jesús en la cruz, Clamó al Padre con el grito del hombre, Que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, Los niños, jóvenes o ancianos, Que se sienten solos, Perdidos, abandonados, Para que sepamos portarnos con ellos, Como hermanos. Roguemos al Señor. Jesús fue juzgado, Y condenado por los poderosos, Pidamos por todos los que tienen Algún poder en la sociedad, Para que luchen de verdad, Por la paz y la justicia, Para todos los hombres, Muy especialmente para los más, Menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. En este domingo de Ramos, En este día en que los niños, Aclaman con alegría al Señor, Oremos por ellos, Para que Dios bendiga su inocencia. Roguemos al Señor. Y por todos nosotros, Para que celebremos de tal modo estos días santos, Que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Padre, Tú nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que contemplando su pasión y muerte, Compartamos más su vida nueva, Aquella vida nueva que tú quieres para todos, Por Jesucristo nuestro Señor. Sentado. La Iglesia que nos apoyó el nombre de Jesucristo. Por Dios, Jesucristo nuestro Señor, Amén. Y siempre se va a ser mi vida, y nos quedas por usted, Señor, y nos quedas, Señor, por este mal de lo peor. Y siempre se va a ser mi vida, y nos quedas, Señor, y nos quedas, Señor, y nos quedas, Señor, y nos quedas, Señor, y nos quedas. Señor, y nos quedas, 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 Señor. por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. El cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. En este momento tomamos nuestros ramos y los agitamos cantando al Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Santo, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y cuando por desobediencia perdimos tu amistad, no nos abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre quien te busca. Muchas veces además brindaste tu alianza a los hombres, y por los profetas nos fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud tu obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos, que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, se bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, le dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor, el Papa Francisco y de nuestro Obispo Rogelio, del orden episcopal y de los pervíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos a la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro. Por quien concedes al mundo todos los bienes. Con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe. Y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos podemos dar un signo de paz. Amén. 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 Abrazamos por completo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, vamos a hacer juntos nuestra comunión espiritual. Recuerden que estas comuniones espirituales que estamos haciendo, el Señor viene a nuestros corazones. El Señor realmente viene a nuestros corazones. Hay que pedírselo con fervor, con intención. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Deseo con fervor recibirte sacramentalmente. Al no poderlo hacer en este momento, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y jamás permitas que me aparte de ti. Amén. Gracias. 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 Oremos. Oremos. amén. 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 Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Tu Espíritu. Respondemos amén a las siguientes invocaciones. Que Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo nos ha dado ejemplo de amor, les conceda a ustedes, por el servicio que prestan a Dios y a sus hermanos, el don inefable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal confían librarse de la eterna, les conceda una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad, participen un día de su gloriosa resurrección. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a hacer la oración que el Papa nos pide para pedir la intercesión de la Virgen en esta situación. Oh María, tú resplandeces siempre nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Muy bien, agradecemos, pues, que nos hayan acompañado desde sus casas. Recuerden, visualicen ustedes esto de la siguiente manera. Piensen en el mundo, piensen en su colonia, piensen en su casa. Imagínense que todo el mundo, o imagínense que su colonia, su territorio parroquial, es como si fuera este templo. Y entonces, cada una de sus casas es una banca en este templo. Y entonces, los templos en el territorio parroquial son los sagrarios. Y entonces, viéndonos de esta manera, sí, estamos todos reunidos como iglesia. Vamos, pues, a participar de todas nuestras celebraciones. En nuestras redes se encontrarán los horarios, nuestras redes se encontrarán ahí, pues, todos los horarios de nuestras transmisiones a través de este canal. Y, además, tenemos otros avisos. Sí, para quienes gusten adquirir algunos de los signos que se utilizan durante la Semana Santa, llámese los ramos, los botecitos de Agua Bendita, veladoras o sirios, pueden buscar la información en nuestras plataformas de las redes sociales o llamando por teléfono aquí a las oficinas para poder adquirir algunos de los signos que utilizaremos en esta semana. También, para aquellos que quieran aportar y apoyar en los gastos que tenemos como comunidad, también pueden hacerlo a través de la oficina parroquial o en las redes sociales. Agradecemos a nuestros amigos que nos han estado apoyando con estas transmisiones, con todo el equipo, todo el equipo técnico. Muchísimas gracias, Dios les pague. Agradecemos a nuestro coro de una persona. Agradecemos, por supuesto, el servicio del altar. Y vamos a encomendar a todos ustedes, los lectores, mis hermanos sacerdotes, y vamos a encomendarnos todos unos a otros. Y también no quisiera perder la oportunidad de dos cosas. Una, invitarlos a que nos veamos esta noche a las 7, a la cita diaria que tenemos con un servidor en Platicando. Vamos a platicar este día, el día de hoy a las 7, en mi plataforma o en la del Facebook de la parroquia. El Facebook personal mío es arroba el padre Marcelo y el Facebook de la parroquia es arroba dos santuarios. Entonces, en cualquiera de esos canales nos podrán ver esta noche a las 7 de la noche. Y lo otro es un regalo. El día de este viernes, Viernes de Dolores, trasladamos la imagen del Señor de la Expiración. Ese es su lugarcito allá arriba, y estamos transmitiendo desde su santuario. Llevamos la imagen del Señor de la Expiración a la catedral. Desde hacía más de 40 años que el Señor no visitaba la catedral. Y el Señor de la Expiración fue llevado a la catedral para implorar su intercesión. En tiempos de gran necesidad, es tradición desde hace siglos que es trasladado a la catedral. Ahí se encuentra en estos momentos la imagen del Señor de la Expiración. Pues bien, algunos me preguntaban que quién es el Señor de la Expiración. Pues yo los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es el nombre del canal? Parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe o también arroba dos santuarios. También lo pueden encontrar ahí en YouTube. Así es. Arroba dos santuarios o parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Porque para todos nuestros suscriptores, les vamos a ofrecer que puedan ver la película que hicimos en el 2016. La película que se llama La Leyenda del Señor de la Expiración. Entonces, para que ustedes la puedan ver este Viernes Santo, necesitan inscribirse en nuestro canal de YouTube y a todos nuestros suscriptores de nuestro canal de YouTube, les llegará el enlace para que puedan ver esta película que nos platica sobre el Señor de la Expiración. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gloria al rey, rey santo y justo, gloria al maestro, en su trono ención, digno maestro, digno de alabanza, santo, santo. Gloria al rey, rey santo y justo, gloria al maestro, en su trono ención, digno maestro. Gracias. Gracias.